Nos dice el bello himno al Espíritu Santo Ven dulce duésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Que verdad tan profunda y siempre el Espíritu Santo está dándonos esa luz, ese fuego Esa inmensa energía para continuar adelante Que Él nos ayude a recibir este bello Evangelio de hoy De San Mateo capítulo 13 De los versículos 36 a 43 En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa Los discípulos se le acercaron a decirle Acláranos la parábola de la cizaña en el campo Él les contestó El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los ciudadanos del reino La cizaña son los partidarios del maligno El enemigo que la siembra es el diablo La cosecha es el fin del tiempo Y los cegadores los ángeles Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema Así será al fin del tiempo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados Y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y el rechinar de dientes Entonces los justos brillarán como el sol En el reino de su padre El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Arbetencia maravillosa esta que nos hace Jesús ¿Verdad? Es parecida a aquella Que tú como papá o mamá Haces a tu hijo o a tu hija Cuídate de fulano Anda no Vayas a ir por allá Hay peligros Cuidado con este camino Es demasiado solo Pueden atacarte Mira cuidado con estas personitas Que pueden después enredarte en muchas cosas Y Jesús entonces nos previene hoy Nos previene contra el enemigo Advertencia Hay enemigo Un enemigo que siembra cizaña Y que por limpio que esté tu corazón Por puro que esté tu corazón Él quiere sembrar el mal en él Quiere sembrar la cizaña Que oscurece Que aplasta la semilla buena Que pueda brotar Por eso hoy Le suplicamos al Señor Que nosotros Sepamos arrancar a tiempo La cizaña Que siembra el enemigo Y sabes que hay Una manera Que es clásica Y hermosa La confesión El sacramento de la penitencia Donde tú Entregas tu cizaña Vale El pecado Que el demonio ha sembrado en tu corazón Y el Señor Arranca de ti Toda esa cizaña Y todo ese mal Y así Tú quedas Con un corazón Más bonito Más limpio Más hermoso Para el Señor Por lo tanto Alerta Tendrás Tendrás cizaña Tendrás cizaña En tu corazón Tengo cizaña En mi vida Si tengo cizaña Que el Señor Me conceda la gracia De echarla afuera De quitarla a tiempo Y así tener un corazón Siempre Limpio Puro Radiante Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén